El golpe de calor es un aumento de la temperatura corporal, consecuencia de haber estado varias horas al sol. Sus síntomas son sed intensa, sequedad en la boca, temperatura mayor a 39 grados, sudoración excesiva, agotamiento, mareos, desmayos, agitación, vómitos, dolores de cabeza y desorientación. Mantenete hidratado todo el día, ingerí agua, jugos o bebidas con sales minerales. Incorporá a tu dieta alimentos de fácil digestión, como verduras, frutas, yogures o gelatinas. Usá ropa suelta, fresca y de colores claros. Utiliza gorros o pañuelos que cubran la cabeza. Evita las bebidas azucaradas o con alcohol. Evita exponerte al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Si realizás actividad física, hacelá al atardecer, evitando rutinas intensas. Hidratate antes, durante y después del ejercicio. Ante un golpe de calor, trata de bajar la temperatura del cuerpo mediante un baño de agua fría o con hielo. Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado. En caso de desmayo, recostá a la persona con las piernas hacia arriba. No administrar medicamentos antifebriles. No friccionar la piel con alcohol. Trasladar de inmediato a la persona a un centro asistencial.